Bueno y hoy en la parte de toros de antaño la sección está pero buenísima Los mejores toros de 1996 como el Cristal 4 de febrero del 96, Sabana Larga de Atenas, primera vez en Aset Y que jugadón le hace a Gallo Comprado, Armando González Así de esta forma se lo quitó este torazo que llegaría a ser uno de los más destacados de Aset De hecho el segundo toro que ha ganado más eventos en Aset Luis Antonio Picado en otro torazo, el Paisa de Jesús Chan En esa misma fecha 4 de febrero del 96 en Sabana Larga de Atenas Vean ustedes que toro como retuerce, como cambia y como le baja totalmente Le quita la vertical a Luis Antonio Picado Alvarado conocido como Pata de Oagases Tercera jugada, Víctor Patiño en el Cocodrilo de Hacienda Playa Hermosa Primero a la derecha, después a la izquierda este toro Y ahí se va un poquito a recostado Este toro que fue uno de los mejores de ese campeonato Desgraciadamente esta jugada no lo fue tanto Solamente queríamos mostrarle el toro, el Cocodrilo de Hacienda Playa Hermosa de Martín Guertana Pero después de esta jugada nos vamos a ir hasta Cóbano de Punta Arenas Primera vez que juega el Carey en Aset, montado por Armando González Otra vez es víctima Armando González de estos torazos Y este Carey en forma espectacular, realmente sensacional Se lo quitó, es de los toros que utilizaban más cambios el Carey Y vean ustedes en la repetición acá Cuando Armando se va al grito de puerta, cambia a la derecha Que forma de girar a la izquierda y de volcarse sobre todo este toro Este es el legítimo guapoteo que llamamos Le bajó la escuela derecha y se fue armando de este el Carey Monterrey de San Carlos Dago Gerardo Durán Alfaro En el Chicharrón El toro más golpeador de todos los tiempos definitivamente 3 de marzo de 1996 Así se lo quitó el toro Para el control absoluto de garrapatas, tórzolos y otras plagas en bovinos Alcámez ofrece parasitol uso externo Alcámez confianza y economía para su ganadería Le recomendamos muchísimo los productos de Alcámez Ahí tremendo golpe se llevó a Dago Durán cuando se le metió mucho al Chicharrón No pudo dominarlo definitivamente Y se fue de este torazo que jugaba a nombre de los parranderos de Monterrey Y la siguiente jugada ahora Monterrey de nuevo Esa misma fecha 3 de marzo de 1996 Luis Valerín Cómo sufrió de los mejores montadores que había En este chapurín de los rancheros de Guayabito de Guayabito Ven ustedes qué forma de toro, cómo sale levantado y demás Alcámez ofrece su producto Alcatraz Mayor eficiencia con más tiempo Desparasitante uso externo Recomendado para el control de garrapatas, piojos, ácaros Es potente, seguro y con efecto residual Para una mayor efectividad en su ganado Alcámez Confianza y economía para su ganadería Despedimos al Chapulín Y ahora en esa misma fecha Albert Salahara Chele se cae de este toro el rosco No duró mucho este toro Pero vean qué jugada y qué forma Cómo sale, cómo revienta, cómo cambia la derecha Cómo jala Siendo pequeño el toro con gran potencia definitivamente para quitarse al gran Chele Que de Dios goce En el Popocicuapeles 10 de marzo de 1996 Dago Durán en el acero No pudo definitivamente este torazo de Danilo López Que recordamos muchísimo El acero se quitó nada más y nada menos Que al gran Dago Durán Ven ustedes qué forma de toro Cómo sale, cómo cambia, cómo revienta Cómo lo jala, cómo lo mete Y se quitó a Dago Durán el gran acero de Anilo López Desde Cariari de Pococín Vámonos ahora hasta Puriscal De nuevo vemos al cocodrilo De Hacienda Playa Hermosa Martín Retana Aquí sobre los lomos Roberto Celedón González Difícil definitivamente Difícilísimo el juego de este toro Para quitarse a Roberto Celedón El cocodrilo de Martín Retana En esa fecha 24 de marzo de 1996 En Puriscal En esa fecha se dio uno de los golpes más espectaculares O un conjunto de golpes de los más espectaculares Que personalmente yo he visto Y estoy seguro que los que estuvieron ahí Pues también Santos Montero En el vanidoso de Gerardo Retana 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 Y se fue Santos Montero 7 veces lo golpea el toro en la frente Lo tiraba hacia atrás Lo jalaba hacia adelante Realmente espectacular Sensacional Gracias a Dios que no pasó a más Que Santos se pudo recuperar Alcámez ofrece Calfovit Suplemento mineral y vitamínico Para mejorar la reproducción, crecimiento y producción de leche y carne En su ganadería con máximo rendimiento y nutrición Que le brindará su ganado Porque Cualcámez es confianza y economía para su ganadería 14 de abril de 1996 Gilberto Reyes En el Imperial Su Majestad Que torazo Que recuerdos Que forma Vean como estira este toro Como patea atrás Como baja a la izquierda A Beto Reyes Y como se lo quita En forma sensacional Mayo de 1996 La gran final de AC de ese año En la fortuna de San Carlos Que toro Y que recuerdos El millón de Álvaro Mayorga Redonderísimo Con Roberto Celedón González Cachetes Fijo a la derecha 7 de mayo de 1996 Torazo espectacular Sensacional Queremos recordarle Que los esperamos Este 15 de abril Este domingo En la garita de la club 22 de abril Las juntas de Avangares 29 de abril Nuevo Arenal de Tilarán 12 de mayo Tierra Morena de Tilarán 17 de mayo De junio Perdón 17 de junio La Virgen de Zarapiquí Nos vemos amigos Si Dios quiere Esto ha sido Te Viacer Lo han disfrutado Esperemos que bastante Nos vemos en 8 de mayo